Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos trabajando dándole los toques finales. Me parece que hoy, hoy, Gustavo Durán se lleva su parche del Taller de Corte y Corrección. Porque estamos terminando un nuevo cuento, de los cuentos tremendos que escribe él. Apenas me estaba adaptando a mi nuevo hogar. Es un trabajador, pinta de ingeniero, tiene un profesional que está como personal itinerante, está viviendo en un pueblo nuevo en Misiones. Y cuando entra al hogar le pasa algo muy tremendo, ya prácticamente en el comienzo. El buen narrador en la primera página ya está tirando toda la carne al asador. Apenas me estaba adaptando a mi nuevo hogar, cuando esa misma tardecita se me ocurrió ir a ver del pueblo y al entrar me encontré con una imagen imborrable. Esta expresión yo ya la había visto, pero no la había visto con ojos objetivos, debo reconocerlo. No estoy para la jubilación todavía. Pero, imagen imborrable, es una de esas parejas que nosotros llamamos parejas demasiado bien avenidas. Parejas de sustantivo más adjetivo, que acá, googleándola, la encontramos cerca de 30.900 resultados. No llega a ser un lugar común, no es algo que pretenda ser estético, artístico, sin llegar a serlo. No es sketch, ni nada, ni cache, ni nada de eso, ni cursi, pero es una cosa que nos permita a nosotros apoyarnos en ella. Y ese es el truco, ese es el secreto de nuestra técnica. ¿Por qué funciona? Porque nuestra imaginación pisa acá. Entonces vamos a ver, ¿por qué imborrable? ¿En qué fue imborrable? Vamos a ver qué fue lo que vio, ¿no? Para que ustedes tengan idea de lo que hicimos. De espaldas a mí los parroquianos orientaban sus cabezas hacia un punto muy preciso, un televisor en blanco y negro. Nadie me llevó el apunte, parecían, estaban hipnotizados. Y cada uno en una mesa, cada uno en una mesa. Bueno, lo que hicimos fue esto. Después le corto todo, ¿sí? Dice, y fue entrar y toparme con una imagen bastante extraña. ¿Se acuerdan? Decía, imagen imborrable. Bueno, ahora es una imagen bastante extraña. Es como por ir acomodando la percepción de la persona que entra en un bar, en un pueblo, por primera vez. Entonces, parecía sacada, recuerdan esas cabalas hipnotizadas frente al televisor, ¿no? Parecía sacada de un tríder psicológico, de esos con hipnotizadores o científicos demenciales. De espaldas a mí, los parroquianos orientaban sus cabezas a un punto muy preciso. Perfecto. Después se verá qué hacemos con esto, porque la palabra hipnotizar es sumamente retumbante, chirriante. No es lo mismo que la palabra pueblo, por ejemplo, que la hemos visto acá. Acá tenemos pueblo por acá, la primera persona llegará al pueblo, y para el pueblo ni se nota. Pero esta sí. Y esta hay que trabajarla, pero después. Lo importante es que hasta ese momento corrijamos, sin tener ninguna preocupación de lo que viene abajo, corrijamos lo que realmente conviene corregir. Así que, fíjense que de esa imagen imborrable, mostramos en qué es imborrable, por qué es imborrable. De manera tal que aquello de imagen imborrable son más palabras del lector que del autor. Cuando uno descubre esto, cuando uno dice, parecía sacado un tríder psicológico, de esos con hipnotizadores o científicos demenciales, dice, guau, ¿qué habrá visto este tipo? Debe ser algo, digámoslo juntos, imborrable. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho que me hayas prestado este fragmento del texto. Muchachos, piensen en eso, nosotros escribimos lo que se nos canta, después empezamos a ver qué se puede aprovechar. Por eso el concepto de la naranja, de exprimirle un jugo, el jugo a las palabras naranja, como por ejemplo la imagen esa, imagen imborrable. Esto, por supuesto, no es una naranja, ya da más para teoría, para la práctica, así que es un programa central. Por arriba entonces para Marcelo y Marco, Gustavo Durán y Taller de Corte y Corrección, tu canal favorito de tips de escritura. Hasta pronto.